hola amigos qué tal cómo están buenos días para todos ya que estamos en pura madrugada aquí ya que estamos estamos digo está mi mamá y mi hermana y otra compañera y que se vino a ayudar a picar las verduras ya que más tarde se va a hacer el evento que están picando le dan una verdura que se le va a echar a aquel o exactamente qué es lo que van a hacer entonces pasta de pollo y a la pasta de pollo se le echa zanahoria y de zanahoria apio y chile y chugas todo eso se le echa a eso sí pues porque ahí está el que api es ese verde que se lleva es apio y que está contenta estaba diciendo que me mata algo contenta y si está algo contenta y qué que todavía de la ayuda que le dieron anoche está contenta y así es que en vez de las personas se encariñan con uno no sé o algo así va le dan una saludita a uno y gracias a dios ayer mi mamá cachó cachó una sube y gracias a dios ahí está se puso muy contenta ayer y me había comentado usted ahí que quería mandarle unos saludos a unas personas que que le han querido que les hablar y usted también quiere saludarlas y puede hacerlo ahorita no sé voy a hacerlo ahorita se acuerda de alguno sí me acuerdo ahí lo tengo en el teléfono especialmente voy a saludar a a en isabel pérez ay 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 Sí, ahí saludos y bendiciones a todas las familias, a Pérez ahí. No lo esperaba, ¿verdad? Sí. Y me agajaron de sorpresa porque yo no lo esperaba ese regalito que ella me mandó, ¿verdad? Y le agradezco bastante. Y en donde quiera que se encuentre. Sí, ahí bendiciones para todas las familias. Y le voy a ayudar a Noemí Ramírez. Cuídese mucho también en donde quiera que ande. Y Dios me la bendiga también. Ahí saluditos a... ¿Cómo digo? Noemí. Ah, ahí saluditos a ella para Noemí. Y doña Anita de España. Ah, sí. Ana de España. Se me cuide bastante. Y Dios la va a bendecir bastante también. Ahí está, saluditos para Ana ya que mi mamá se está tomando un tiempo ahí en saludar a las personas. Y bueno, entonces hay un montón y de los que se nos van acordando vamos a saludarlos. Marbella Ríos, Marbella Ríos también. Marbella Ríos, ahí saluditos para Marbella Ríos. Ahí, ¿verdad? Así es. Y Gaby López también, cuídese bastante. Dios que lo bendiga donde quiera que se encuentre y mede a su familia, ¿verdad? Y saluditos para ella. Sí, es cierto. Ahí saluditos a la amiga. Y... ¿Qué se le dije? Y... Manuel Marroquín. Muchos saluditos para él también. ¿Manuel? Manuel Marroquín. 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 Ah, bella. Entonces, muchas bendiciones para ella. Ajá, cuídese bastante también. Y doña Sandra Urbina. Sandra Urbina. Ajá. Saluditos para ella. Y Dios que lo guarda también, ¿verdad? En su trabajo. No sé en dónde se encuentra también, ¿verdad? Y muchos saludos para él. Dios me la bendiga. Así es, exactamente, ya que... Y doña Lupita también. Ah, sí. Ajá, doña Lupita López. Ajá. Cuídese bastante también, donde quiera que se encuentre. Así es. Ahí saludos para ellos que... Que le están... Doña Lucy Pérez también. Lucy Pérez. Ahí saluditos para la amiga ahí. Gracias, doña Lucita Pérez. Cuídese bastante, donde quiera que se encuentre. Así es. Y doña Sonia Marilu Pérez también. Ah, Sonia Marilu Pérez. Ahí muchas gracias a Sonia. También ella fue, creo que fue la que donó ahí para que se hiciera el cumpleaños para el grupo del champencito. Hay muchas bendiciones a la familia Pérez. Cuídese y cuídese y cuídese a todos, su familia, a su esposo. Hay muchas bendiciones para cada uno de ustedes, así que bendiciones. Marcos López también, donde quiera que se encuentre, va a ver este video, ¿eh? Dios la bendiga y cuídese bastante. Y hay bastante, ¿verdad? Pero no... Así es, hay un montón de suscriptores que han pedido saludos. Sí, estoy en el caso de un listado, ¿verdad? Y para... Me hace fácil para... Ajá, sí. Ajá. Hay un montón de suscriptores que han pedido saludos. Y por qué no me saludan a mí, es cierto. Sí, díte, güey. Y por qué no me saludan a mí, va a ver. Ajá, es que ya cuando estamos aquí en el video, como que... Ay, como que se le olvida a uno. Sí. Bueno, yo recuerdo algo... Me agradezco bastante, pues, y especialmente para doña Lupita. Elizabeth Pérez. Le doy muchas gracias también, ¿verdad? No me canso de decirle gracias por el regalo que me hizo, ¿verdad? Sí, sí. Yo le agradezco bastante y Dios me la bendiga. Va a ser ahí, ya ahí mi mamá se cortó de unos nombres y ya lo vi. Creo que yo me acuerdo de unos también que me han pedido saludos. Creo que, a ver si me acuerdo. Ahí saluditos para Nelly Martínez, que... Saluditos ahí para ella. Saludos para Abigail... Abigail Rivera. Para Noelia. Para... Ah, para el vaquero, sí, el vaquero, ya que... He estado comentando él muy seguido, ahí bendiciones para él. ¿Y quién más? Hay un montón, pero ya no me recuerdo. Es bueno de hacer un listado. Ajá. Y para que sí le hace fácil a uno de saludar a esas personas que... Para Cecilio, Cecilio Pérez, en vez de comentar él, Cecilio Pérez. Y... Ah, hay un montón, pero... Sí, hay un montón. Hay muchas... Desde muchas... Como le dijera yo, disculpas ahí por no haberme acordado, pero... En otra ocasión, también vamos a hacer un video especialmente saludando a todos los auditorios... Que hay en este grupo, el chapincito, ya que es algo bastante, ya que vamos para... Casi para los cien y es un montón, pero veremos cómo le hacemos para darle un saludito. O un en vivo ahí para que digan saludenme. Salúdenme. Ajá. Y ahí sí vamos a poder... Ajá. Ahí sí vamos a poderle darle ese saludito especialmente para ellos, ya que vamos a estar en vivo, vamos a estar ahí... Dándoles los saludos a los que piden saludos, ¿verdad? ¿Y cómo van ahí con la verdura? Pues mire, por aquí, mira ahí, ya estamos trabajando, porque si no nos van... Sí, es cierto. Ajá. Ahí va quedando calidad. Sí, pues ahí está calidad. Y el pollo todavía no ha venido más. No ha venido el pollo, pero nada más viene las cosas también. Sí, es cierto. Ahí están mis hermanas, ven ven. Eh, usted no tiene saludos para mandar. No. Ahí la... Es algo chivía ahí para las cámaras, pero ahí va. Tal vez de repente ahí la entregamos al grupo a ver qué tal se le hace, qué tal opinan ustedes. Ahí todos los usuarios opinan que si le hace ahí o no. Bien, si hay uno, porque uno no nace prendiendo, dijo. Todo le hace a uno. Sí, le tiene que ser. Sí, así está. Así está, puede ser algo. Me daba miedo porque... Pero bien, la gente también nos anima a uno y ahí es donde le agarra valor a uno. Sí. Ajá. Ahí está mi hermana, ve. Solterita. Con calibre 50, calibre 50, digo. Ay, yo así calibre 50. Ahí. Cuidado porque ahí está la meras, meras en medio, eh. Sí. Ay. O sea, agarra puro agarrotazo. No, para no. Agarrar muchazo. Cabalo, eh. Ya no se va a acompañar porque la gente, los muchachos van a tener miedo. La señora Cristina es muy enojada. Van a decir, nos va a agarrar, se va a molestar a su hija. Van a decir. Sí, sí, sí. Ay, qué jodido. Ahí está quedando ahí todo bonito, todo bonito, calidad para el rato, para la pasta después de que van a hacer ellas, sí. Y ya, ya en breve se va, se va a venir el evento del baby shower, ¿verdad? Ya que los chicos ahí afuera están adornando y mi mamá se vino a hacer, a picar todas las verduras así para hacer la pasta. Así que ya, un poquito cada uno, a modo que salgamos más rápido porque ya va a ser el evento. Es más rápido, se va a la hora y ya que se van. Sí, es cierto. Y además ya va a ser el evento también y hay que picarle porque nos va a agarrar la tarde porque nos va a llegar la gente y ya no vamos a poder hacer nada. Así es. Sí. Bueno, nos vamos a esperar, amigos. Espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario. De esa forma ustedes nos pueden ayudar a mucho. Así que nos vamos a servir. Saludos. Saludos y bendiciones para todos. Llegar a la meta. Así es. Adiós. Adiós.